Pierna izquierda, el lanzamiento de Duda, cerrado al primer palo, el remate, está invalidada la jugada creo de Alventosa, salvó Sergio Álvarez en segunda instancia, Camacho creo que a las nubes Vamos a ver el envío de Duda con un guante, el que tiene en su pierna izquierda no estaba invalidada, no, 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 en ningún caso, había un futbolista del Celta que cortaba ese fuera de juego, Sergi Gómez el remate en primera instancia de Raúl Alventosa